En Argentina, una mujer se casó con el asesino de su hermana gemela en el Día de los Enamorados. Edith Casas, de 23 años, se unió en una ceremonia civil con Víctor Gingolani, considerado culpable del asesinato en 2010 de Johanna Casas. El novio fue recibido con insultos por algunos vecinos, según pudo verse en imágenes transmitidas por canales de televisión. Después de la ceremonia, el hombre fue llevado de nuevo a la unidad penitenciaria, donde cumple una condena de 13 años.